Es un deber y una obligación para nosotros tener que resolver esto ante la retirada del Gobierno Nacional por parte de los aportes al fondo que hace, al fondo Interzafra. La provincia, ya la semana pasada tuvimos una reunión muy importante donde se hizo un diagrama anticipándonos a lo que va a ser seguramente una culminación más temprana de la zafra yerbatera, como está ocurriendo, por lo tanto estamos en condiciones de asegurar que vamos a adelantar un tiempo a través del Ministerio de Desarrollo Social la entrega de los módulos para el periodo Interzafra, que ya lo hicimos el año pasado, 100% con fondos del Gobierno Provincial y también ya estamos en condiciones de adelantar de que vamos a garantizar el fondo Interzafra para todos aquellos tareferos que han quedado o que quedan cumplimentando las documentaciones necesarias en este año. Así que en el día de hoy tenemos una reunión importante con intendentes y con todo el Gabinete Social de la provincia, donde ya vamos a establecer los tiempos y los términos de las entregas, que como les repito, se va a hacer en forma anticipada, vamos a hacerla a partir seguramente de fines de este mes ya, adelantándonos a agosto y en septiembre, que comienza lógicamente el esquema Interzafra con la entrega de los módulos ya correspondientes al periodo que está vigente actualmente. Así que son cuestiones muy importantes en el área social que la provincia una vez más ha tomado la responsabilidad de responder ante todos los misioneros.